Eres tú, con el agua de mi cuerpo Eres tú, con la luz ¡Gracias! ¡Totales! ¡Vámonos, vámonosotros! ¡Nos vamos a la base! Parecía el puma del libro Tengo el recuerdo de haber cantado Con Cuca, Menta y Limón Que lo grabaron en una tanda Lo grabaron en una tanda Me acuerdo, y que Cuca después terminó ¡Me espero despierta! No, tremendo A lo que saben, por favor ¿Qué nos van a cantar? Bueno, vamos a cantar El Mundo Entero Que es el tema que le da nombre al show Y es el tema que también Que nos gusta, que es de Rubén Rad También con la interpretación De las tres chiquilinas Rosana, Carolina y Malala ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! ¡Muchas gracias! 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 sólo me resta el dolor ¡Muchas gracias! Dame la bendición de la esperanza, dame la, dame la, que me la llevo. Dámela, dámela, que me la llevo